Ya no me queda sitio para más ropa. Demoré una hora en estacionar. En casa de mis abuelos no hay wifi. Marce B, la fasor y se muecan. Mary Posan, que sirve el pan cartier. Estos deberían ser sus problemas. No irse a la cama con hambre, ni que te casen con 12 años, ni huir de tu país. Somos ayuda. ¡Gracias!